Compañe, y mira, un mal ahí dice... Solo se tira aquí en Arzano. Todavía le dije yo, venganse chachos. Uy, mira, es que no entienden. ¿Quién viene a trapo? No, ya vienen los otros a trapo. Ah, está bueno, ya entendieron. Entonces chivas, que la patria esa viene con la luz apagada. Te pica, te pica. ¡Qué arrahio! ¡Qué arrahio, joderón! Uno. Vivo, vivo, con el otro, vivo con el otro. Si, si te mira No, si te aparezco Y mira, aquí me va a la gente Todo se tira aquí en el suelo Está esta chida cabrera Ah, ya les dije yo, venga el sechacho Mira, es que no entienden ¿Quién viene a trapo? No, ya viene el otro a trapo No, ya entendieron Reflexiva que la patria es el único de los apagados Vivo, vivo con el otro, vivo con el otro